Buenos días a todos, vamos a dar inicio al acto de apertura de propuestas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12 horas con 3 minutos del día 28 de junio del 2021, en las oficinas que ocupa el Congreso del Estado de Jalisco, ubicado en Avenida Hidalgo, finca marcada con el número 222, zona centro de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, en cumplimiento a lo que establecen las bases de la licitación PLEG 62-013-2021, denominada Instalación de Protección Interna. Se hace constar la presencia de las siguientes personas. Norberto Vidaurri Coronado, en representación del órgano interno de control y del Comité de Adquisiciones. Óscar Alejandro Espinosa Pérez, en representación del área requirente. Y Mario López Santiago, en representación de la unidad centralizada de compras. También se hace constar la presencia del siguiente proveedor interesado, que es Luis Ángel Bernal Polo. Acto seguido, se procede a la apertura de la propuesta, del sobre que contiene las propuestas, y extrayéndolas se hace constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido. Luis Ángel Bernal Polo. Gracias. 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 La recepción de hoy solo es cuantitativa, por lo que las propuestas pasarán posteriormente a una revisión cualitativa que se hará por parte de la Unidad Centralizada de Compras, con apego a los requisitos establecidos en las bases de la presente licitación. Se hace del conocimiento de los participantes que el fallo correspondiente a este proceso se llevará a cabo dentro de los 20 días naturales posteriores a este acto. La presente acta y los acontecimientos que en ella se contienen tienen fundamento en el capítulo noveno de las bases del procedimiento de adquisición mencionado anteriormente, y en el artículo 65 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones del Estado de Jalisco y sus municipios. Consecuente con el desarrollo de este acto, los asistentes consideran salvaguardados en su beneficio y en beneficio de las personas que representan sus derechos constitucionales humanos y demás garantías que se desprenden de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A su vez, hacen constar que en este acto reciben copia del acta de apertura de proposiciones de este proceso. Se informa que un ejemplar de la misma será puesto a disposición de los licitantes afuera de la oficina de la unidad centralizada de compras. Asimismo, adquieren la obligación de hacer del conocimiento de los titulares de los datos personales nuestro aviso de privacidad cuando se recaban de manera indirecta, conforme a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus municipios. Siendo las 12 horas con 20 minutos del día 28 de junio del 2021, se cierra la presente acta firmando alcalde a los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. Gracias.